Buenos días, ¿cómo les va? Le habla Karina, la cabeza de la lista SAI-12 junto a Pamela y toda la directiva de la SAI-12. Cooperativa, no sé si creo que Pamela ya les dio los puntos, pero no está de más reiterar. Las reuniones que hemos tenido con Andrés vieron que este año es el año de elecciones. Se le exige a todas las cooperativas, porque cada cooperativa depende de una lista, a militar. Si bien hace tiempo que no se los molesta para nada, de ahora en más en este transitar de este año y el año que viene, este año son las elecciones nacionales, el año que viene las departamentales, se les va a pedir la militancia. Gente, es algo simbólico, digamos, lo que se le pide. Se le está dando un terreno donde van a poder construir sus casas. Me parece que una hora en una reunión no les cuesta nada y más que nada que Andrés apretó a todos, apretó, te digo, en un sentido de que nos dio una orden a cada líder de cada lista a que las cooperativas que tengamos a cargo tienen que estar en la militancia, tienen que estar en los eventos, tienen que estar en las reuniones donde participe la lista. Por ejemplo, hoy tenemos una reunión con Andrés en el Andresito 2, calle 10, a las horas 19. Hoy, gente, necesitamos que estén, que estén en esa reunión, que Andrés los vea, que Andrés vea que la cooperativa de la lista 612 está militando. A veces ustedes ven que se retrasa la entrega de su terreno, es porque están midiendo eso, según la cooperativa que milite, se le está dando los terrenos. Es algo que se está viendo, gente, es algo poco lo que se le pide. No es todos los días que hay reunión, nosotros tenemos una vez al mes una reunión, un evento especial como fue el sábado, que esperábamos que fueran alguien de la cooperativa a apoyar a la lista, en el cual no fue nadie. Y todas esas cosas se ven y todas esas cosas pesan. Me parece que entre todos, si nos ponemos las pilas, vamos a ser beneficiarios todos. Pero si ustedes se tiran para atrás, lamentablemente, Urize, nosotros como lista no podemos exigir ni pedir que se adelante nada, porque lo primero que nos van a decir, a tu cooperativa no la vemos militar, a tu cooperativa no la vemos en un evento, a tu cooperativa no la vemos en una reunión mensual. Y a eso nosotros no podemos decir, no, pero ellos van, ellos van a veces, no podemos mentir porque ellos están viendo. Y Andrés tiene un ojo, Urize, que capaz no se acuerdan los nombres de ustedes, pero los registra como a cada uno de nosotros. Entonces me parece a mí que poner en la balanza, Urize, no es mucho lo que pedimos y el beneficio es bastante grande. No a nosotros como lista, sino también a ustedes como cooperativa, lograr ese terreno y después seguir trabajando por lo departamental, porque esto va todo en la mano y creo que ya todo el mundo lo sabe, porque más o menos todo el mundo ha estado en política o se lo ha explicado. Si nosotros ganamos como frente amplio, las elecciones nacionales, las canastas de materiales van a llegar para la gente de la cooperativa. Y si ganamos las elecciones departamentales como frente amplio, va a ser más fluente, va a ser más fácil obtergarles las canastas. Es decir, bueno, a la cooperativa 612 se le va a dar 15 canastas, una canasta para cada familia. Pero es todo militar, Urize, todo va a ser sacrificio. Y esto del día 1 se sabe que era terreno por política. Política significa militancia, estar, que los vean, que nos noten, que seamos grandes. No es mucho lo que se le pide. Miren que Pamela hace de todo, va, viene, ella milita con la 612, trabaja con usted con la cooperativa, se junta con Nelly, pero cansa cuando uno solo rema y los demás quedan para atrás. Porque si bien ella está en la directiva de la 612, pero también está al frente de la cooperativa. Y ella va en representación de la cooperativa, pero la cooperativa no es Pamela solo. La cooperativa, tengo entendido que son 15 familias que están bien. Y a ninguno de ellos, salvo una o dos personas que han ido a unas reuniones, que saben quién son, los otros no los hemos visto. Así que, gente, vamos arriba. Entonces esperamos hoy, Andresitos 2, calle 10, 19 horas.